hola gente en este vídeo a pedido de un suscriptor que me pareció una idea muy muy interesante voy a contarte algunas de las mañas que tiene un peleador callejero mañoso te acordás que en un vídeo yo te describí tres tipos diferentes de peleadores callejeros y te conté que algunos eran los peleadores más sucios los que tenían más mañas bueno hoy te voy a hablar tres de las mañas que a mí me parecen las más importantes sí y que no son lo que vos te estás imaginando no es meter el dedo en el ojo no es morder no es arrancar la oreja porque para eso no necesitas tener calle encima no necesitas entrenar eso son son cosas instintivas que salen cuando te estás peleando sin ningún tipo de reglas está pero no son esas las cosas que te dan una verdadera ventaja así que hoy te voy a contar como ya sabes si sos mi seguidor pero si no te cuento yo no soy un peleador callejero no me jacto de ser un peleador callejero he conocido un par sí y he sabido de algunos más así que te puedo contar algunas de las cosas que hacen bueno la primer maña es pegar primero si un peleador callejero difícilmente se deje pegar primero el tipo siempre te va a primerear como decimos en argentina o a madrugar está porque está atento porque pillo porque bueno porque tiene mucha experiencia así entonces no te va a ceder esa ventaja viste que bueno de nuevo no sé en otros países en argentina hablamos de ganar el tirón si el tipo va a ganar el tirón el tipo va a pegarte primero entonces es una cosa de la que te tenés que cuidar si estás si estás discutiendo con una persona nunca sabes capaz que la otra persona es una persona igual a vos o capaz que es un tipo que tiene mucha calle mucha picardía tenés que cuidarte mucho si salvar la distancia ojo si la persona quiere conciliar si quiere darte la mano tenés mucho cuidado porque muchas veces y ahora voy a hablar de eso muchas veces manifiestan una actitud conciliadora que es falsa y ahí aprovechan para meterte una piña meterte un cabezazo y después arrancar y bueno después que te lastimaron te hacen lo que quieran entonces la primer maña es esa pegan primero si y como dice el dicho el que pega primero pega dos veces otra cosa que tiene la gente que tiene mucha calle quizás no son peleadores callejeros pero las personas que tienen muchas calles y que saben patotearte entonces los tipos a través de la psicologiada si a través de la palabra del verbo logran logran hacer que bajes tu defensa logran psicológicamente someterte entonces qué pasa una vez que te vencieron acá ya ganarte con el cuerpo es una pavada está cuando los tipos logran quebrarte como dicen algunos y estás complicadísimo ahora cómo hacen esto es interesante porque lo hacen de manera muchas veces sutil te empiezan hablando bien y después te largan una amenaza después capaz que te vuelven a hablar bien y después te largan otra amenaza y así los tipos entonces bueno sabes y si vos no saltas cuando el chabón te está amenazando está injuriando si vos no reaccionadas el tipo crece empieza a crecer y vos empezás a quedar psicológicamente arrinconado entonces después ya está el tipo creció en actitud después te de poca para que ni siquiera necesita pegarte porque te tiene psicológicamente vencido y el tipo lo que no sé lo que quería lo que pretendía de vos fuese lo que fuese fuese cualquiera de las cosas por las cuales una persona puede llegar a agredirte en la calle lo consigue quizás sin ni siquiera tener que pegarte pero si la cosa pasa mayores vos vas a estar en desventaja porque vos estás estás arrinconado mentalmente si entonces hay que estar atento a esto si cuando te patotean tener cuidado porque como te digo esta gente combina hablarte bien si con amenazas sutiles con falta de respeto sutiles no las tienes que dejar pasar cuando te ves en una situación que sabes que hay un conflicto potencial si la persona te dice algo así fuera de lugar para la conversación y no eso tenés que tenés que manejarlo está porque como te digo si vos le permitís a esta persona que son ataques verbales son ataques psicológicos si le dejas pasar estos ataques psicológicos y verbales vas a estar mucho más complicado después para poder defenderte y la última mania es que el peleador callejero primero gana y después la cuenta como quiere si he conocido casos y de gente muy 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 conocida valga la redundancia que los tipos lo que les importa es ganar y después si son artistas marciales o mismo si no lo son con las personas que lo conocen después te la cuentan como quieren después te dicen que fue un combate justo que fue una pelea que fue un desafío y capaz que el chabón vio que miraste para otro lado y te pegó un ladrillazo en la cabeza o una piña pero cuando estabas desprevenido o como te decía te hizo bajar la guardia diciéndote que estaba todo bien y vos miraste para otro lado o cualquier cosa y el tipo se valió de un medio deshonesto para madrugarte para vencerte y después el tipo de la cuenta diferente entonces después el tipo ganó después el tipo la va a contar como él quiere y bueno vos te tocó perder entonces tenés que estar atento de estas cosas y bueno básicamente esta es la última baña que quería compartir con vos que el peleador callejero prioriza la victoria si tiene que agarrar un palo si tiene que engañarte tiene que confundirte no prioriza ganarte en un combate parejo con con códigos de honor con si caes no te toca nada el tipo te va a pasar por encima como pueda está y como te dije después se la va a contar al mundo como él quiere así que bueno estas fueron tres mañas de los peleadores callejeros de la gente que tiene muchas calle probablemente no eran las que vos te esperabas cuando hiciste clic en el vídeo así que contame que te pareció si conoces más estrategias o mañas que usan este tipo de personas dejámelas saber en los comentarios y bueno como siempre espero que el vídeo haya sido enriquecedor que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo